Carnafón Antes se bailaba el swing, boogie boogie jirapá Pero eso ya torció y eso es lo que sucedió Los chucos suaves bailan rumba, bailan la rumba y les Bailan guarachas a brojón Bailan guarachas a brojón Con mi linda pachucona Las caderas a mediar Ella le hace muy de aquellas Cuando empiezo a guarachar Que acompasen los timbales Yo me siento peca ya Los chucos suaves bailan rumba Bailan la rumba y le zumba Bailan guarachas a brojón El botecito y el danzón Los chucos suaves bailan rumba Bailan la rumba y le zumba Bailan guarachas a brojón El botecito y el danzón Bailan guarachas a brojón Bailan guarachas a brojón El botecito y el danzón El botecito y el danzón El botecito y el danzón Carnafón ha se ha buceo Ya los tiempos han cambiado Usted está muy aguitado Y este bote ha atravesado Antes se bailaba el swing Boogie boogie y chirepan Pero eso ya torció Y eso es lo que sucedió Los chucos suaves bailan rumba Bailan la rumba y le zumba Bailan guarachas a brojón El botecito y el danzón Los chucos suaves bailan rumba Bailan la rumba y le zumba Bailan guarachas a brojón El botecito y el danzón Los chucos suaves bailan rumba Bailan la rumba y le zumba Bailan guarachas a brojón El botecito y el danzón Música